Sandwich de pollo es lo que terminaron vendiendo los trabajadores judiciales como parte de su medida de protesta. Ellos acatan una huelga nacional indefinida que ya lleva más de 40 días. Nosotros hemos acordado, reitero, continuar con esta huelga nacional indefinida. Se hizo la consulta, la base respecto al tema de la suspensión, pero hemos nosotros el día de ayer, por varias horas, deliberado este tema, hemos analizado la coyuntura y la presión que venimos afrontando los trabajadores a efectos de que podamos suspender esta huelga nacional indefinida. Sin embargo, la oposición por mayoría en nuestra base de TACNA ha sido la de continuar con la huelga nacional. Los trabajadores judiciales en huelga exigen ser excluidos del proyecto de ley del servicio civil. Piden que dicho proyecto sea debatido en el pleno del Congreso, pedido que no está en la agenda del Parlamento. El Nacional de Lucha tenemos entendido, el día de hoy tiene programado unas actividades, se han repartido ellos en comisiones, toda vez que la labor no solamente es en las calles, sino también en el Congreso de la República y ante otras instituciones, a efectos de pedir el apoyo para que se presione de alguna manera, pues tanto al gobierno reflejado en este caso en el Poder Ejecutivo y Legislativo, para que se atiende el pedido de los trabajadores, principalmente según nuestra plataforma de lucha, lo que está relacionado a la exclusión de la ley del servicio civil. La dirigente dijo que la venta de comida responde a la necesidad en la que se encuentran, debido a que aún no se les ha pagado su remuneración. Para hoy tienen previsto realizar la venta de más comida en el frontis de la Corte de Justicia de TACNA, por la calle Presbítero Andía. Se ha tratado de empezar este tipo de actividades profundos, los mismos compañeros de trabajo, y el día de hoy se ha procedido a vender sandys. Se han comprado, tenemos entendido, lo que se ha vendido son 60 sandys de pollo, y para el día de mañana tenemos programada, pues, una de estas actividades que es un pollo a la parrilla, que también va a ser preparado por los mismos trabajadores. Como se recuerda, el pedido de los trabajadores judiciales fue aprobado por la Comisión de Trabajo del Congreso, para que sea discutido por el Pleno. Sin embargo, el presidente del Poder Legislativo, Freddy Otárola, continúa dejando de lado este pedido que ya lleva casi medio año.